1, 2, 3, 4 Bueno, de lo primero que vamos a hablar de estas Rudy Sacta Non Verbal es de la caja, ya que tiene una caja bastante guapa un diseño muy... bueno, lo que nos tiene acostumbrados Secutor y que la verdad, rara vez nos encontramos una caja tan bien preparada tan bien diseñada por una marca y la verdad, hay algunos que ya se podrían poner las pilas al abrir la caja lo que nos encontramos son las instrucciones de uso genéricas las de seguridad y un poco de la historia de Secutor y su Rudy Sacta Non Verbal y nos encontraremos, que más nos encontraremos el nod de reductor para verano, que como podréis observar llevará una parte metálica en el interior que es el que nos va a hacer que nos distinga del de invierno para no confundirnos, deciros que las pistolas vienen con el de invierno montado así que no tendremos ningún problema si las compramos en la época en la que nos encontramos ahora mismo una vez enseñada la caja, os voy a enseñar un poco como serían estos tres modelos de Rudy Sacta Non Verbal funcionamiento viene a ser el mismo que las Rudy anteriores funcionan igual de bien, igual de precisión y en cuanto a diseño, os puedo decir que la corredera ha sido rediseñada para esta Sacta Non Verbal y tiene unos nuevos agujeros para aligerar la corredera y los colores que la verdad los han conseguido bastante guays todavía hay que decir que los colores son bastante difíciles de cuadrar en las pistolas porque cada uno tiene un material que dan de distinta forma y la verdad es que estos colores son muy bonitos la marrón que es la que tengo en la mano en la cámara no se podrá apreciar muy bien pero la verdad es que tenéis que verla en persona porque el color está muy muy chulo en cuanto a la numeración de las pistolas siguen llevando los mismos marcajes por así decirlo con el Rudy, el número que le corresponde a cada pistola en este caso sería el 5 y en la parte superior de la corredera tenemos la leyenda Acta Non Verbal que significa actos no palabras y la verdad es que tiene un diseño muy fardón otras cosas que comentaros las cachas son también nuevas las han renovado y estas cachas que han puesto son rollo SAI con el apoyadero del dedo para que se nos haga mucho más fácil a la hora de encarar y agarrar la pistola es cierto que solo está para los diestros si fuéramos zurdos no lo tendríamos pero deciros que se puede apuntar igualmente no tienen ninguna complicación y son muy cómodas de encarar la pistola el gatillo también lo han rediseñado en este caso tenemos un gatillo con tres agujeros que podemos ver aquí y la verdad es que es un gatillo que se aprieta tiene una sensibilidad brutal y un recorrido muy corto y que enseguida vamos a hacer disparo con él estas rudis al igual que el resto de Secutor en cuanto a pistolas usan cargadores de CO2 también podremos usar de gas si los queremos pero yo os recomiendo que usemos los de CO2 ya que nos vamos a evitar de muchos problemas y a la hora de llevar los nubles tanto de invierno como de verano vamos a notar unas potencias muy ajustadas y que nos van a dar un tiro muy tenso y una precisión la verdad es que bastante buena yo he jugado tanto con estas como las rudis anteriores fueron unas pistolas que me gustaron mucho por la precisión, por la pegada que tenían y la verdad es que en cuanto a funcionamiento no han cambiado nada pero la estética sí que han conseguido una estética muy elegante y la verdad es que os voy a enseñar ahora el modelo gris para que podáis observar que aunque pueda parecer negro una vez la tenemos en la mano enseguida nos damos cuenta de que es un color distinto al negro como el que tendríamos aquí en cámara no sé si se podrá apreciar mucho pero la verdad es que son unas pistolas con una estética muy renovada en esta tenemos la rudis acta non verba 2 y la negra sería la 10 y como podéis observar los marcajes tanto en la gris como en la negra van a ser blancos y en la tan van a ser negros con la misma leyenda todas acta non verba actos no palabras y pues pocas cosas más que he contado sobre las pistolas os aconsejo que vayáis a una tienda las veáis vosotros mismos porque son bastante chulas en primera persona cuando las tienes en la mano los calores cambian mucho una vez los tienes en frente que en la pantalla así que os animo a que vayáis a una tienda y probéis una de estas porque os va a gustar y si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like dejadnos los comentarios a ver que os parecen estas nuevas rudis acta non verba si no estáis suscritos y es la primera vez que estáis por aquí no olvidéis de suscribiros para que estéis atentos de todas las novedades que vamos subiendo al canal y si lo estáis os recomiendo darle a la campanita para que os notifique youtube cada vez que subimos un vídeo así que nos vemos en el siguiente vídeo buen fin de semana a todos y a repartir bibis por el campo por cierto os dejo varios vídeos por aquí sobre reviews de las rudis anteriores y os dejo también el vídeo review de las rudis acta non verba que hicieron los chicos de STRM que está bastante guay así que os lo dejo por aquí chicos y os dejo